Bueno, siguiendo con todo este tema del pedo de la Kings League y Juan Rivers y su puta madre. ¿Está grabando? Está grabando, excelente. Ayer el Dead prendió directo y se puso a hablar sobre el tema. Ya saben que aquí en el canal el meme del Patrón. Vamos a ver qué fue lo que dijo el Patrón y si estamos de acuerdo con lo que dijo el Dead con todo este tema de lo de la Kings League y tal. Que yo creo que no, yo creo que no voy a estar de acuerdo porque, de acuerdo a los tuits que estuve viendo ayer, muy probablemente estén desacuerdo con muchas cosas. Pero bueno, vamos a ver qué pedo. Cris, bienvenido. Porque si no, no llenaba ni el... Se pasaron de ver los de la Kings League, de verdad. A ver, era obvio que iban a hacer algo así porque si no, no llenaba ni el 30% del estadio. La verdad, era muy obvio. Tenían que hacer algo así. Pero ayer estábamos todos de que, qué chingón, que se demuestra que no hay favoritismo. Que, bueno, estamos con peluche, qué mala onda. Porque pues Gabo y son buena gente, se lo merecen y todo. Pero pues si el equipo no dio, no dio y ya. ¿Sabes? Hasta ahí. Y hoy, ¡BAM! ¿Sabes qué? Nos vale ver si no pasaron. Los vamos a llevar igual. Es como si en un mundial, es como si en el último mundial, de hecho, no sé, México, que mueve mucha gente. Ah, pues ¿sabes qué dice la FIFA? Ah, va a ser, bueno, digamos que hubiera llegado, no sé, Trinidad y Tobago y Croacia a la final, ¿no? Igual seguro sí se llenaba el estadio. Pero digamos que en este caso... Hombre, Croacia es un buen equipo. En este caso son... Creo, sí, ¿no? Equipos muy pequeños que no llenaban el estadio. Que digan, ah, pero ¿saben qué? México-Argentina, güey. Perdieron en cuartos, no hay pedo. Pero los vamos a invitar porque, pues, hey, es show, güey. Es show. Se merece. Pues sí, no tienen nada de malo, güey. O sea, literalmente los están llevando nomás para llenar el estadio. O sea, lo mismo, güey. O sea, Frosties, los están usando de Frosties para que los que sí ganaron el mérito de llegar a la final, se sigan disputando la final. O sea, da igual si los llevan o no. Quieren estar en la final, güey. Va a haber mucha gente. Es amistoso, es show. Mis huevos son amistosos y es show. Porque ya no reaccionas a unos cortes ese, güey. ¿Estás viendo de qué estamos hablando? Todo está retrasado. Se lo tomó demasiado en serio para algo que se inventó Piqué en su casa. Sí, a ver. Mira, si te puedo estar de acuerdo, que creo que de alguna u otra forma cada vez nos damos cuenta que la Kingsley de competitividad seria no tiene nada. Y está bien. Si lo que quieren hacer es show, es show. Supongo que van por buen camino. Eso hacen en la CONCACAF. No sé, porque ya saben que a mí no me gusta mucho el fútbol. Pero te creo. Yo solamente digo que Peluche no se merecía estar en el Azteca ya. Porque no se lo ganaron. Pero bueno. Merecer ganar cosas subjetivas, ¿no? Pero ya mejor di que quieras a Aniquilador. Yo sabes qué te voy a decir. Escribas bien, hijo de tu madre. Escribe bien. Y sí, a Aniquilador se lo merecía aún más. ¿Sabes por qué? Porque a Aniquilador sí llega a Final Four. Mínimo. Pues sí, pero ¿de qué te sirve llegar a la Final Four si eres incapaz de ganarla? ¡Yíí! Ok, perdón. Que pierdan. También inútiles. No quedan penúltimos de tabla. Pero ni siquiera el problema es con Pío. O sea, eh. Chido, eh. Es que es lo que no entiendo. Los fans de Pío es como que... ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo que defender! ¡Tengo que... ¡Defendo! ¡Ah, ah! ¡Defiendo! No, no se trata de eso. Relájate. Escucha lo que se está diciendo primero. El problema, si es que hay alguno que en realidad me vale. Es con Peluche y con que, pues... Es algo que la gente no entiende. Y desde ayer le han estado tirando mierda a Juan con eso. Mucho pollito. ¡Ay, es que le está tirando mierda a Rivers! No, güey. O sea, el pedo no es con Rivers. El pedo es con Peluche, güey. O sea, tú... Escucha bien lo que está diciendo Juan. Y todo el pedo que tiene Juan es con Peluche y con la Kings Américas. O sea, está diciendo que los presidentes de Kings Américas son unos tibios. Y que no le parece que Peluche participe en la Final Four. Que no es participar en la Final Four. Pero bueno. De hecho, incluso en algún punto dice que le parece bien que sea Pío. No estoy muy seguro. No me acuerdo. Porque fue ayer y no me acuerdo ni que desayuné yo en la mañana. A los verdaderos finalistas. Porque quieren su show. Si hubiera pasado Peluche no hubieran hecho esto, obviamente. Pero pues a huevo tienen que... No, porque era necesario. Pero lo están haciendo porque es necesario. Porque necesitan llenar el estadio. Es que te digo, yo no entiendo. Por show, por llenar el estadio, por vender... Güey, es una estrategia chingoncísima. No necesitas nada para entender que sí. Es algo que se debería haber hecho. Claro, claro que sí. Una pregunta, no por qué opinas. Si ni siquiera es parte de la que te digo, por qué Priscila. Que ya me imagino de dónde vienes. Haz de cuenta que existe eso que se llama libertad de expresión. Y así como tú vienes a mi chat a escribir tu... Yo puedo decir mi... ¿Qué te parece? ¿Suficiente la respuesta? Contéstame. ¿Cómo me caga esa gente, güey? No soy de Pío por las dos. Yo no dije que eras de Pío. Dije que ya sabía de dónde venías. Si quería el show hubieran traído a Pío por los números. ¿Por qué se le escucha tan enojado? Así habla el Dead, no mames, güey. O sea, también en los comentarios ya he visto a varios de que... Oye, Dead, pero si te vale verga porque estás tan enojado. Güey, así habla el Dead que le hacen a la mamada. Perdón, pero por lo menos Pío como club ya tiene un título. Si aniquiladores tiene cuatro final four y menos ocho puntos de sanción. Güey, ya se estaba cerrando la herida de la última final four. No sean culeros, güey. Pobrecitos de aniquilar a perdedores, güey. O sea, no es su culpa de llegar a la pinche final four y ser incapaces de ganarla, güey. O sea, déjenlos tranquilos, güey. Gracias por los dices. Los campeones, pero no. Quieren una peluja en la... Claro, que obviamente quieren una peluja en la... Aparte, el título de Pío es en la Queen's League, güey. O sea, eso tiene el mismo mérito que yo tener una evacuación bien hecha en la mañana, ¿sabes? Claro que sí. Es que es obvio. O sea, básicamente, de aquí en adelante dijeron, aunque seas un perdedor, vas a llegar ahí porque, pues, tienes fans. Entonces, mira lo que le puso Juan a Piqué. Juan a Piqué. Es que a mí, ¿sabes qué me caga? Que Juan y yo decimos cosas así porque, pues, nos tienen odio y creen que todo lo que decimos es por envidia y por enojo. ¡Hola! Juan lo que le contestó a Piqué, güey. Dice, no tenía ni idea, Juan. ¿Quieres un aniquiladores, güey Santos, para compensar? Y el Juan le pone, quiero que hagas bien tu trabajo y cada vez que alguien te presente una queja, no le respondas con un... Estoy en X parte del mundo desconectando, ¿no? Esto es lo que vimos hace rato, güey. No sé nada. ¡Ya, ya, 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 ya! Ay, no, no. ¿Qué dijo Juan? A ver, quiero ver. Siento que el... Es más, hubiera sido más lógico un pío aniquiladores amistoso acá. Hubiera sido mucho más lógico. Pero es que el hecho de que él diga esto... Es que lleva... El hecho de que él diga esto... Yo es que no comparto eso de que hubiera sido más lógico porque es lo que les dije hace rato, güey. O sea, partidos de aniquiladores contra Pío tienes toda la pinche temporada, güey, durante la Kings España. Pero un amistoso entre un equipo de Kings Américas contra un equipo de Kings España, eso no es algo muy común. Que Simón, que va a pasar en el Mundial y su puta madre, pero de aquí a que sea el Mundial y cuando se vuelva a repetir el Mundial. Partidos de la Kings League de España, ahí cada puta semana. Es un problema porque los fans de Peluche dicen... Ah, entonces lo que tú querías es que tu equipo participe. No, es que tu equipo perdió ayer y hoy le están diciendo... No importa que perdiste ayer, vas a jugar igual. Al Peluche, habiendo perdido en cuartos y que aún así tengan la posibilidad de jugar un partido... En un mes. Ah, bueno, no sé. Es que yo no sé cuándo es la final de la Kings Mundial, güey. O sea, yo no mal lo dije por decir. Pero de nuevo, o sea, ¿cuándo va a volver a pasar la Kings? Este, Mundial. ¿Y cuántas veces se van a volver a enfrentar este Pío y Aniquiladores? O sea, a cada pinche rato. Mientras que en el Mundial no te garantiza que X equipos enfrente a Y equipos, ¿sabes? La falta de respeto para los otros equipos de América, pero una falta de respeto. Sí, sí, es que sí. O sea, ¿de qué sirvió entonces los cuartos de final? ¿De qué sirvió entonces las 12 jornadas que se aventaron para al final del día? Decir, ah, pues igual tienes views. Pásale, no hay pedo. Ajá, yo opino lo mismo que Prado, güey. Y yo te banco un Pío Aniquiladores en el Estadio del Monterrey. Ahí sí. Pero en el Estadio Azteca... Me parece más llamativo el Pío contra Peluche. Y eso que están chingue, 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 chingue la madre, que en la liga no hay favoritismo a los equipos mexicanos. Mis huevos que no hay. Y te lo dice un mexicano. Lo que les digo es como si es el equivalente a que al final, en el Camp Nou, se hubiera jugado porcinos por... Es verdad, en el último partido de Cuervos, donde perdieron los pendejos, hubo una mano muy sospechosa, güey. Y que ni repitieron, ni hicieron bar, ni nadie. Y se vio... Yo vi mano clara, güey. Pero yo no soy un experto en fútbol. O sea, yo apoyo a Cuervos por los motivos que les ha dado en varias ocasiones. Pero cuando yo vi ese partido y vi la mano, dije, güey, se vio... Yo estoy 90% seguro que sí fue mano. Pero ni metieron repetición, ni revisaron nada, ni bar... O sea, nada, güey. O sea, como que... Güey, ¿por qué? Y cuando hubo una mano por parte de... Creo que fue en el mismo partido, güey. O si fue en el partido de Galácticos contra Peluche Caligari. Hubo una mano que repitieron por todos los ángulos, güey. Pero por todos. O sea, tenían como tres, cuatro ángulos. Y revisaron los cuatro ángulos a ver si era mano. Y es como que... Güey. Que sí. Si no se quejan de esto, los precios de América son unos fríos, pero unos fríos totales. Lo de Pío ya es un tema ajeno. Sí, y aquí... Si me quedo, a ver, le dijo... No dices nada de Pío porque le tienes miedo a los fans de Pío. A mí y a Juan nos pelan a los fans de Pío. No se trata de Pío. O sea, Pío, la verdad, no se lo merece tampoco. Es el penúltimo equipo de la Kings Lake España. Tampoco se lo merece. Pero acá no tiene nada que ver y acá no afecta en nada. La verdad, no afecta en nada que sea Pío, que sea Sainz, que sea Porcinos, que sea aniquilador. No afecta en nada. Aquí el problema es que Peluche perdió ayer y hoy le dicen... Tranquilo, tranquilo, Gabo. Tranquilo, Alex. Ten. Aquí está otra oportunidad. Se quejaron. Es que no es otra oportunidad. ¿De qué? O sea, si ganan, no van a tener oportunidad de ganar la Copa. Ni de participar en la Final Four. O sea, es que aquí es donde no estoy de acuerdo ni con Juan ni con Det. O sea, porque lo siguen diciendo o lo siguen vendiendo. Como que es que van a estar en la Final Four. No, güey. O sea, van a ser teloneros y ya está, güey. O sea, si ganan ese partido, no les van a dar una oportunidad por la Copa. No los van a meter en un loser bracket. O sea, no, güey. O sea, simplemente los están llevando para ponerlos en cuatro y prostituirlos, güey. O sea, no hay más. O sea, es que es feo para con los equipos de Américas. O sea, no solamente... Es que por solamente respeto, ni siquiera acepta, ¿sabes? Dices, no, güey. Pues es que ellos se lo ganaron. O sea, que ellos vayan, participen. Que tengan su show, que lo vivan, que lo disfruten. Órale, gracias por los 100 bits. Ah, no dijo nada. Ah, gracias por los bits. Ay, pues es que más gente los va a ver. Les están haciendo un favor. Mira aquí. Está muy fuerte el audio del Dead, perdón. Lo subí mucho. Está el 6 diciendo. Un presidente de la Kislic Américas, ¿eh? Ajeno a... Un presidente que sí clasificó la Final Four. Recién me desocupo y me he enterado de esta tremenda falta de respeto. Se les propuso a los demás equipos de Américas. Guardan el Azteca, un amistoso contra uno de España también. O hay favoritos en la liga. Como diría un metiche, inaceptable. Ay, y él tiene envidia. Él tiene... No, él está ahí. Él va a participar, de hecho. Él sí se lo ganó. Su equipo se lo ganó. A pesar de que su equipo en la liga... Y por el lado de Will, vimos... O sea, hace rato vimos que Will está de acuerdo. Y Will también, su equipo llegó a la Final Four, güey. Y Will sí le parece bien el amistoso. O sea, al final del día son opiniones. Y ya está lo que hemos estado discutiendo todo el día, güey. Esto es una pinche moneda con dos lados y ya está. O sea, dependiendo del enfoque que le dé cada persona, ¿está bien o está mal? La verdad, no fue el mejor. Aún así llegó a la Final Four. Él se lo ganó. No, y eso lo está diciendo alguien sin ninguna razón de envidia ni nada porque es lo único que pueden usar. Es envidia, es envidia. Es que tú quieres que tu equipo... Es que tú no tienes equipo. Por eso, la única forma que se pueden defender. Yo lo puso a otro, mira. Yo lo que es el presidente más lamentable... Para llenar el Azteca y dar el show me parece perfecto. Para los presidentes y jugadores que luchaban por estar en el Final Four, esto es una vergüenza y una burla. Tampoco se nos consultó ni hubo votaciones del grupo de presidentes. Oportunidades de jugar en el estadio. Eso es el premio. La mayoría de los jugadores de la Kings nunca... Ah, pero estamos hablando a nivel jugador, güey. O sea, es el mismo ejemplo... Otra vez, güey. Volvemos con el ejemplo que les puse de lo del Canelo, güey. Obviamente ser telonero para el Canelo está bien cabrón, güey. O para Mike Tyson o cualquier boxeador que tú digas, puta, este güey está bien cabrón. Pero serle telonero al Canelo está bien vergas, güey. Pero eso no quiere decir que tú vayas a pelear por los títulos del Canelo, güey. Si simplemente está siendo su telonero. Y de nuevo, en el gran panorama, en el gran espectro, simplemente los están llevando para ponerlos en cuatro y aprovecharse de ellos y ya está, güey. Solo por eso. Que para los jugadores es algo muy chingón. Y es injusto para los otros jugadores. Sí, yo ahí estoy de acuerdo con ustedes. Lo que les dije. Hubiera estado chingón que lo hicieran por medio de una tómbola, güey. Y eso pudieron haber hecho un stream dedicado solamente para eso y también facturar con eso. Pero esto simplemente es un parche que pusieron porque necesitan llenar el estadio, güey. Y ya está. Esto es simplemente premio para los jugadores y ya está. Porque para Alex Montiel y Gabo Montiel no lo es. O sea, es simplemente ponerlos en cuatro, aprovecharse de la viralidad que tienen en Ciudad de México, sacarles provecho y pasearlos por donde va a estar la copa que no van a poder llevarse. Porque perdieron por pendejos. Hoy murió el fútbol. Es que, güey, si hasta el... ¿Viste lo que dijo Grefg? No completo, pero sí. Güey, que normalmente todo lo que pone Juan... Si normalmente todo lo que pone Juan... No entiendes, Tartaja. El qué es lo que no entiendo. Es que eso... Eso lo vi mucho en los comentarios de YouTube, güey. Los que estaban en contra de lo que decía Juan, argumentaban el por qué no estaban de acuerdo con Juan. Y los que estaban de acuerdo con Juan solamente decían, Juan tiene razón. Juan aquí está bien. Pero no argumentaban, güey. Y es lo mismo que acá. Es que no entiendes. Pero el qué, güey. O sea, la gente que no está de acuerdo con esto, lo argumenta. E incluso hay otros que sí me lo han argumentado. Va en contra y pone todo lo opuesto. ¿Esta vez está de acuerdo? Es porque algo... Es porque algo está mal, ¿sabes? No está chido. No está chido. O sea, de verdad. Yo sé que no pasa nada porque nos quejemos. Se va a hacer el partido y les vale. Juan, ¿qué puso? Tartaja, es que es la molestia... Pero es que la molestia es que jugarán en el estadio y ese es como el premio de todo el split. Poder ver a tu equipo jugar. A tu equipo en un estadio con historia. Pinche premio pedorro, güey. Es que volvemos a lo mismo. Depende del enfoque que le quieras dar. Porque ustedes le están dando ese enfoque deportivo, por así decirlo, güey. Que también está bien. Ah, güey. Es que no mames. Llegar en el Azteca y jugar en el Azteca. Pues sí, güey. Pero el otro lado de la moneda es que te están poniendo en cuatro. Te están haciendo abrir las piernas y simplemente te están usando para llenar el estadio, güey. Porque al final del día, vuelvo a lo mismo. Peluche le podrá meter 100 goles a Pío y hacerle otros 400 pollitos. ¿De qué le va a servir? Si al final del día quienes se van a llevar la copa va a ser o Titán, o Raniza, o Persas, o Galácticos. Di algo. El cual di algo yo no lo tiene. ¿Qué opus? Estás huesco. Güey, es que de verdad, ellos tienen que decir... Las únicas personas. Tú no ves soccer. No entenderías lo importante que es. Es lo mismo. O sea, el enfoque es el mismo. O sea, ustedes lo están viendo desde un enfoque que a alguien que les gusta el fútbol y yo lo estoy viendo desde el enfoque de alguien que le da igual el fútbol. O sea... Están romantizando... Están romantizando. Gracias, Dash. Están romantizando una tontería, güey. ¿Sabes? Como que... Así como yo perfectamente podrían romantizar cosas en el box porque ahí me encanta el box. Pero es que es una cuestión meramente subjetiva. Son los dos lados de una moneda lo que les estoy diciendo. Todo depende del enfoque de donde lo mires. Pero de que tengo razón, tengo razón. ¿Sabes? O sea, no te podrá gustar mi enfoque y ustedes también tendrán razón a su manera. Pero de que tengo razón, tengo razón. Pueden hacer algo al respecto, son ellos. Y si no se quegan, y si les da igual, ok. Está bien. Por cierto, no sé si el otro chico me respondió. No, no, no. Y por eso después juegan tan mediocremente y están de adje por estar con esa... Entonces el esfuerzo no sirve y perdiendo aún así jugaran es una... Sí, es que al final del día van a decir ah, pues igual si mi equipo no se esfuerza yo voy a ser el payaso todas las 12 jornadas igual. Al final de la jornada, al final del split voy a clasificar igual. ¿Por qué? ¿Por qué me esfuerzo? No, no estás clasificando. O sea, te están llevando simplemente para llenar el estadio. Porque si ganas ese partido no te vas a llevar la copa. Aquí no estoy de acuerdo con el Dead, güey. O sea, porque te llevan. Ajá, sí, pero aunque ganes no te puedes llevar la copa, güey. O sea, no... Que se esfuercen los galácticos. Que se esfuerce muchachos, ¿sabes? ¿Por qué me lees? No dice nada. Es que acá me pusiste tartaja, no entiendes. Y te pregunté qué es lo que no estoy entendiendo. Peluche me vale. Si no que, bueno, entonces quieren hacerlo así, de esta forma que Peluche... No sé, Peluche... ¿Quiénes son los más vistos de la Américas? Peluche, Huesco, el que será de Guasantos y la Raniza. Ellos tres no compitan durante todo el split. Que pasen directamente a las fases eliminatorias, ¿vale? Y los demás se peleen por llegar ahí porque pues si así va a ser entonces pues mejor que sea así. DJ Mario es el más visto. Bueno, así es cierto. De hecho, en la Américas el más visto es DJ Mario. Pero bueno, van a aplicar la de... Es el balón de Piqué y él hace lo que quiere y es show y todo y ya con eso se defienden. ¿Qué se podría esperar? Sí, sí, es que... De nuevo, yo entiendo que ustedes puedan decir es que el premio es jugar en el Azteca. Es que pinche premio pedorro, güey. Porque, o sea, te están llevando allá simplemente como monito, güey. O sea, para vender. O sea, y ya está. O sea, a nivel personal a todos los que están llevando como monos o como Frosties lo podrán ver como algo genial. Pero en el panorama grande, güey, simplemente te están llevando para que hagas de monito de feria, payasito de circo, se vendan boletos y ya está. Porque al final del día el verdadero premio, la copa, el participar en la Final Four y llevarte la copa a ser el campeón de la liga, no te lo vas a poder llevar, güey. ¿Sabes? O sea, no... ¿De qué te sirve? Ah, yo jugué en el Azteca. ¿Y ahí cuántas copas tenés vos? ¿Sabes? Bueno, a ver, sigue titiando. Yo quiero ver. ¡El YOLO! Es una total injusticia, mi querido Gafas. Por culpa del ayuno tuve que estar de acuerdo contigo. Un chamos contra Juaniquiladrones en el Azteca no vendría mal. El whatever. Sí, yo entiendo que el whatever y Alex Montiel como fans del América, bueno, no sé si el escorpión es fan del América, pero yo sé que Gabo sí. Como fan del América para ellos es un pinche sueño hecho realidad y ellos se pueden dejar poner en la esquina y que les abran las piernas gustosos, güey. Y no van a pedir ni vaselina. Pero ese ya es pedo de ellos, güey. Devuélveme la playera. Ay, no, no, no. Yo voy a poner un tweet. Yo solo digo que... Exactamente. O sea, no es lo mismo jugar en el Azteca un amistoso a jugar en el Azteca jugándote una pinche final, güey. O sea, incluso ni aunque fuera en el Azteca, güey. Aunque fuera en el pinche estadio de los cholos, güey. Bueno, no está tan culero el estadio de los cholos, güey, la verdad. Pero aunque fuera en el estadio de los cholos, güey. Al final del día, el premio, premio es la copa, güey. Es salir campeón de la liga. Nosotros... ¿Qué puse? No puse nada. Yo solo digo ¿qué? Nosotros... Sí, ya vi lo del Zayna. Ay, no, no, no. Pero bueno, vamos a jugar Mario Party. Jalo. No estoy casi de acuerdo con nada de lo que dijo el Dead, pero de nuevo, es lo mismo. simplemente es cuestión de enfoque, güey. O sea, lo que les digo es una pinche moneda, dos lados y depende con qué cara lo quieras, con qué ojos lo quieras ver, es la decisión que vas a tomar. Entiendo la postura de Juan, de Dead y de muchos de ustedes de que tartaja, es que es el Azteca. Yo lo entiendo, güey. Yo sé lo que representa el estadio Azteca. O sea, aunque me dé igual el fútbol, el fútbol en general, iba a decir el fútbol soccer, el fútbol, yo entiendo lo que representa el estadio Azteca. Yo sé la historia que tiene el estadio Azteca, güey. Y sé la bestia que es y ahora sí que el monumento, güey, a nivel fútbol. Pero no vas a participar en la Final Four, güey. O sea, te llevan de monito de feria, de payasito de circo y ya está. Los verdaderos protagonistas son Raniza, Titán, Galácticos y Persas, güey. Y se chingó. Y de nuevo, Peluche le podrá meter 200 goles de chilena, güey, a Pío. Se la van a seguir pelando. No van a participar en la Final Four. Tu trabajo es ponerte en la esquina, abrir las patas, y hacer tu jale. Es el jale de Peluche y de Pío ahorita. Y ya está. Pero bueno. Es el jale de Peluche,